¿Qué pasa? ¡Ay, Jonathan! ¿Qué pasa? Se asustó. ¡Jonathan, por Dios! Se asustó. ¡Horrible, horrible! Yo me he entretenido aquí con mis papitas. Sí, es que mi mamá está cociendo porque hace rato que no cocina mi mamá. Hace rato que no cocina. ¡Jonathan! Como ven en el título, muchachos, les voy a mostrar a continuación mi setup del año 2023. Setup, seteo, set, set up, set up. Año 2023. Y ustedes dirán, papi. Y ustedes dirán, papi, pero si faltan tres días para que acabe el año, ¿por qué no va a mostrar eso a estas horas? Claro, Jonathan. Sí, sí. Pues como un buen paisa, muchachos, yo dejo todo para última hora, listo. Este video era para subirlo por ahí en enero, febrero, pero como yo soy paisa, lo subo en diciembre a tres días de que se acabe el año. Entonces, a continuación les voy a mostrar mi seteo 2023 y se los muestro porque puede que para el año 2024 hayan cambios, cambien cositas. ¿Cierto, mamá? Claro. Usted me va a dar un nuevo computador, unas nuevas pantallas. Sí. Aquí atrás, aquí en la puerta negrita, está todo el seteo, donde hago toda la magia, donde nos parchamos todos los días. No se los ha mostrado detalles, entonces, vamos. ¡Que somos leones, weones! ¡Aú! A ver... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¿A quién tenemos acá? ¿A quién tenemos acá? ¿Ya el tel? ¿Quién te...? ¿Ya? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Toda hora comiendo cositas por ahí, hermano. ¿Es que es un perro de la calle o qué, parcero? ¿Es que es un perro de la calle o qué, parcero? Miren. Miren. ¿Qué estás comiendo? Ah. Este... A ver, sí, es un cuarto chiquito. Es un cuarto chiquito, pero aquí es donde se hace la magia. A ver... ¡Niangara! ¡Oh! ¡Me! Estamos dentro. A ver, es un cuarto chiquito, pero aquí es donde se hace la magia, papi. Aquí es donde pasamos... Bueno, yo personalmente, donde paso la mayor tiempo... El mayor tiempo del día. El cuadrito. El cuadrito es algo representativo del 2023. De hecho, si lo comparamos con el del año pasado... El del año pasado era todo negro, todo negro, todo negro. Primero, hacía mucho calor. Segundo, llovía en negro. Y las paredes todas negras, papi. No me veía ni chimble. Solo se me veían los dientes. Después, para el 2023, decidimos pintar todo de blanco. Bueno, me dio pereza pintar una parte del cuarto. La verdad, me dio pereza. ¡Ya! A ver... Esto no lo va a ver nadie. Esta parte de aquí, nadie la va a ver. Entonces, dejemos eso negro. Muchachos, no sean perezosos. Pero sí, todo esto lo pintamos blanquito para darle otro aire. Tenemos el cuadro. Este cuadro va a ver como para que vean el tamaño. Esto es un mueblecito, ¿cierto? Es un mueblecito. Y caen aproximadamente tres muebles de esos. Y como ven, para comparar el pie y el mueble, esto es un... Está como flaquito el pie, no. Este mueble mide un pie mío. Entonces, caen aproximadamente tres pies míos. Obviamente, está decorado. Veamos Navidad, tina, lucecitas, regalitos, las bolitas. Que me encantan las bolas. Por este lado, tenemos el cuadrito, papi. Algo realmente representativo. Que puede que sí, puede que no. Este es el otro año. Es que la verdad, le tengo bastante cariño. Hay como 80 clips. Se me ha caído por ahí unas siete veces con el cuadrito. Siempre está ahí atrás. Siempre está ahí conmigo. Entonces, le tengo bastante cariño. No sé si dejarlo o cambiarlo para los... Pero es que, muchachos, año nuevo, vida nueva. Hay que cambiar. Hay que hacer cambios. ¿Sí me entienden? Tenemos la famosa repisa. ¿Cuántas veces se me ha caído cosas de aquí de la repisa? ¿Cuántas veces nos hemos perreado nosotros de esta repisa? Bastante, la verdad. Aquí tenemos a nuestro querido amigo, Bonsai. Aquí tenemos a Bonsai. También todo está modo Navidad. Todo está modo Navidad. Tenemos un gorrito, aquí otro regalito. Las bolas que me fascinan. Y otros tres sombreritos. ¿Qué tenemos adentro? Adentro tenemos a... Ah, uy, eso está pero empolvado, weón. Tenemos a Luigi y también tenemos a Mario que está ahí acostado, weón. Esto es como un robot. Aquí tenemos más cosas de Navidad, muchachos. Sino que esto ya no se ve en el stream. Eso que tampoco se ve en el stream. Somos como cajitas de adornos, weón. Que todo eso lo compramos como en Toma Mil. ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Efectivamente, tenemos a albondiguita. Vea, monedas, solo de monedas de 500 y de 1000. Exactamente en un año destapamos albondiguita. Solo monedas de 500 y de 1000. ¿Y o qué? Aproximadamente ahí... Fueron unos 200 mil en monedas en este momento. Llevo con este barro, papi. Aproximadamente tres semanas. Y nada que se va al barro. Nada que se va. ¿Uno ahí qué hace? Esta es una lamparita. Nunca la he prendido. ¿Y saben por qué nunca la voy a prender? Efectivamente. El primer día que la compré y la puse, se me cayó. Alguien estaba aquí bailando como siempre. Estaba bailando esta vuelta. Se cayó y se dañó. Nunca la pude prender. Aquí tenemos una cortinita, weón. Siempre que ven a hacer la ventana, pues... Aquí... Bueno, aquí queda el patio. Aquí queda el patio, Tim. Aquí es por donde mi mamá, por los que ven los semis, me pasa la comida y toda la vuelta, ¿cierto? Aquí tenemos como que las tareas que tengo que hacer. Por ejemplo, gym. Aquí dice, gimnasio. Efectivamente. Todo está en blanco porque estoy bastante, bastante inactivo en el gimnasio. Esto lo puse yo en octubre. No iba al gimnasio en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Esto que era la universidad, que pues como ya no estoy en la universidad, esto se puede ir. ¿Dónde iríamos nosotros como a la puta mierda? Una lámpara, que esta lámpara se apaga de por acá. Perdón los cables, muchachos, pero un seteo siempre va a tener cables. Se llega y pum, y se apagó. Pero yo llego y pum, y se prende. Tenemos aquí otro arito de luz y tenemos aquí otro aro de luz. Tenemos otro aro de luz también ahí en mi pieza, pero lo tengo guardado como para un desvare. Entonces tenemos tres aros de luces que me apuntan directamente a la cara todos los días. Por eso, papi, ¿yo dónde tengo mis gafas? ¿Yo dónde tengo mis gafas? Las únicas gafas que yo veo en estos momentos son estas, papi. Que yo no le quede, que usted siempre está con gafas, que yo no le quede, papi. Es que cuatro lámparas. Alumbrándole a uno la cara, más las dos pantallas, papi. Uno le tiene que usar protección, ¿sí me entiende? Siempre protección. Hay que usar siempre protección. Tenemos aquí por este ladito a nuestros amigos. Trompetasco. La verdad, la verdad, siempre nos acompaña en los partidos de fútbol. Cuando reaccionamos a los partidos del verde y cuando reaccionamos a los partidos de Colombia y los partidos en general. ¡Vamos verde, vamos, vamos, vamos verde! De hecho, le tenemos tanto cariño que un día, un bobo, no voy a decir quién obviamente, pero un idiota intentó tomar de aquí pensando que esto era una gaseosa de verdad. Hay gente idiota, hay gente idiota en el área limítrofe. Y también no puede faltar para los que son antiguos a Naranjo. Nuestro querido amigo Naranjo, que en principio se llamaba Buñuelito, pero lo cambiamos a Naranjo. Ahí está, tampoco nunca nos falla. ¿Por qué la Torre Eiffel? Porque ustedes saben, muchachos, que yo tengo mucho amor en mi corazón. Yo la verdad soy bastante romántico y mi sueño es... Ir con mi novia a París, Francia, agarraditos de la mano, estar ahí, tomarnos una foto, agarraditos de la mano, besándonos y que atrás... Este la Torre Eiffel alumbrando como ella sola lo sabía hacer. Sí, sí, mala mía, mala mía, mala mía, o sea que yo me dejo llevar refeíto. Eso, aquí también tenemos una lámpara y una cámara. ¿Qué es esta cámara, muchachos? Esta es mi primera cámara que yo he tenido en mi vida. La verdad, la verdad, es la primera cámara que yo he tenido en mi vida. Cuando era muy pequeño, tenía por ahí aproximadamente unos 10 años cuando me la dieron de traído del niño Jesús. Ese niño Jesús sí me quería bastante a mí. Yo no sé por qué ella no me quiere. A mí ya no me quiere el niño Jesús. Porque a mí ya no me trae nada. Y ahora sí, venimos a lo bueno. Tenemos aquí... Espera, espera, espera. Melo. Tenemos aquí una mesa que está en forma de L. Está en forma de L. Bueno, en realidad son dos mesas iguales. En realidad son dos mesas iguales, pero la pusimos ahí en L que queda perfectamente. Tenemos esta silla, güey, bueno. Para los que son viejos saben que esta silla es de desvare. Tuvimos la plata para comprar una silla, pero alguien idiota se la gastó. Entonces de momento nos toca así. La silla está bastante regulada. Pero al menos cumple su función de una sillita más o menos cómoda. Da toda la vuelta a 360. Ay, qué re... Ay, me... Mucha, yo me estoy mareando. Mucha, yo me estoy mareando. Ay, güey, put... Ay, conorrea, yo por qué estoy haciendo... Ey, chiva, paren, pues, bobo. Paren, pues, conorrea, que voy a marear. Ay, conorrea. Ay, pero, ey, pep... Ay, no, 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 ya, 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 ya. Ay, ay, conorrea. Ay, chico... Papi, ¿yo por qué hice eso, huevón? Uy, papi. Uy. Uy, muchachos, esperen, 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 esperen. Ay, conorrea, ¿por qué hice eso, pa? Y cumple su función. También tiene sus rueditas, ¿vea? Ñangara. Oh, shit. Pero sí, esto lo uso yo bastante cuando estoy aburrido y no tengo nada que hacer. Básicamente, en diciembre. Y yo seguí... Oh, qué chivo. Y yo seguí... Ñangara. Oh, ostras. Entonces, cumple su función. La verdad, está buena. Pero, muchachos, nosotros estamos ya pegaditos. Hay que subir la tarifa, ¿sí me entiendes? Tenemos el mouse. El mouse consta de dos botones acá. Dos botones acá. La ruedita sirve como botón también. Y abajo de la ruedita también tiene otro botón. Ahí lo ven más, más chimba. La ruedita. Esto es un botón también. Y esto es otro botón. Los dos botones de aquí, de los laterales. Y ya los dos botones normales del mouse. ¿Para qué sirven todos estos botones? Para jugar chimba a Warzone. Ustedes saben que yo cuando juego Warzone, papi. Yo cuando juego Warzone, gonorrea. Papi, a mí nadie me gana en Warzone. ¿Ustedes han visto? Me puse a sudar, ve. Me puse a sudar aquí jugando con este cueputacilla. Prendan el ventilador. ¡Ah! Y tenemos ventilador. Aquí está. Este es el lado feo del seteo. Primero, eso está todo mal pintado. Tenemos aquí. Esto también es lo interesante. Esto es lo interesante. Seguro, no, ¿verdad? Suena más duro, gonorrea. Y yo lo pongo a trackear todos los días. Todos los días lo pongo yo a trackear, papi. Solo los temas del bendito. Bless. Hecho en Medellín, si sabe. Evidentemente, los temitas de edad. Los temitas de edad. Poneme ahí un temita de edad, pues, editor. Tanto sueño que de mí no he podido. Pensando en mi futuro y en qué será de lo mío. Y yo que me conforte. Un niño humilde sin perder el norte. Deseo voy a llenar el pan. Por ti voy camino a mi pan. El que me diga que se ha empolvado o algo lo baneo, papi. Porque obviamente no es mentira. Esto es un trípode bastante, bastante arremandado. ¿Ve? Pues, arremandado, arremandado, arremandado. Pero también cumple su función. Ahí lo tengo como para un desvare. La pantalla verde. La famosa pantalla verde. De cuando hacíamos, bueno, cuando hacemos el profesor Lucumí. Cuando hacemos el profesor Lucumí. O cuando necesitamos cambiar de fondo. Usamos la pantalla verde. Que hay esta que no la volvió a usar. Pero el 2024 la usamos 10 de 10. Todos los días la vamos a usar la pantalla verde. Tenemos aquí la verdadera máquina. La verdadera máquina. Tiene cuatro ventiladores. Tiene cuatro ventiladores. Uno, dos, tres. El de atrás. Yo esto no sé nada. Sí está un poquito sucio, la verdad. Pero con eso he hecho todo, la verdad. Trabajé bastante por este PC. Y eso que hay que mejorarlo. Hay que mejorarlo bastante, weón. Es básico, pero cumple con su función. De hecho, no he tenido problemas con él. Ah, bueno, sí. Solo una vez he tenido problemas con él. Pero lo llevé a garantía. Y todo estaba melo. Todo estaba melo. Tenemos aquí también dos pantallas. Tenemos aquí dos pantallas. Aquí es donde pongo los videos. O cuando estoy reaccionando. Pues porque esta pantalla es más grande y tiene más resolución. Y aquí es donde juego. Porque me gusta jugar en pantallas chiquiticas. Entonces aquí es donde juego. Aquí es donde veo videos. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, aquí en esta pantalla es cuando son las 2, 3 de la mañana. Todo el mundo está dormido. Y uno como que le dan esos deseos impulsivos. Como de, no sé. Como de situaciones raras. ¿Sí me entiendes? El micrófono. El micrófono, weón. Yo creo que es bastante, 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 bastante bueno el micrófono. Pues capta, capta el sonido muy bien, weón. También se puede poner en un brazo. Como lo tienen todos los streamers. Pero papi, nosotros somos originales, weón. A mí no me gusta que se vea ese micrófono ahí en toda la pantalla. Como todos los streamers. Nosotros somos originales, pa. En el piso, tin. Bien melito, ataque. Que no se vea en la cámara. Y capta el sonido muy bien. De hecho, aquí es sáctil. Por ejemplo, aquí está prendido. Y yo llego y lo toco acá. Pum. Y ahí no está captando el sonido. Cuando está titilando es porque no está captando el sonido. Yo llego aquí, lo toco acá. Pum. Y ahí sí está prendido. Es sáctil, es sáctil. Vea. Tin. Ahí está apagado. Tenemos el teclado. El teclado con sus respectivas lucecitas. También está un poco sucio, pero me importa un cul. Sus respectivas lucecitas. Es rápido, la verdad. El sonido de las teclas me gusta. No están pegadas ni nada. ¡Ostras! ¿Qué tenemos aquí? Un cuaderno por aquí del profesor lo comí. Y otro cuaderno por acá. De que chivo un buñuelo. Estos dos cuadernos los sorteamos. Ya tienen sus respectivos dueños y sus respectivos ganadores. Este es el seteo de Borges 2023. Esperemos que en el 2024 cambie bastante. O al menos sea algo diferente. Setup de Borges 2023. ¡Aú! Me llamo Borges, me dicen el Lion. Cuando prendo stream saben que no hay fallo. La magia está intacta, le doy siempre palo. El otro año me pego que me porto un rayo. Somos unos leones, nunca unos huevones. Estamos en mil pero pronto billones. No hay competencia, son unos peones. Y soy el mejor y sobran las razones. Me dicen la sal, soy el mero salero. No me digan JH, ni Danois, banquero. No soy alvarado, ni linda caiseo. Soy la futura promesa, porque voy sin frente. Estarrasco siempre a mi lado, agradezco a mi nariz. Nos vemos en el próximo video, muchachos. Denle like, suscríbanse. Y ya saben, apóyame mucho, bastante con estos videos de YouTube. Porque ya casi, ya casi. ¡Que somos leones, huevones! Nos vemos en el próximo video. ¡La buena! Estarrasco siempre a mi lado, agradezco a mi nariz. Diciendo yo soy en el bar, me dicen doña Eva triste. Saco las flores y quedas feliz. Muchas gracias a todos. Nos vemos en Twitch. En Twitch. El King. Yeah, 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 yeah. ¡Porques! ¡Que somos leones, huevones! ¡Aú!